Muy buenos días, gracias Alfonso, gracias coordinador por acompañarnos. Muy buenos días a todos los compañeros, amigos, diputadas y diputados que nos están acompañando y esperemos que esta transmisión de esta conferencia prensa vía virtual pues se pueda llevar a cabo sin ningún problema y no se nos metan por ahí algunos elementos que a veces no son necesariamente los mejores y evidentemente queremos nosotros platicar con ustedes y agradecemos su presencia por supuesto a todos los medios de comunicación y decirles lo siguiente, la crisis generada por el coronavirus exige por supuesto del gobierno federal concretamente recursos para dos acciones urgentes, la primera es garantizar los insumos médicos de calidad como respiradores, cubrebocas, uniformes, equipo de protección para el personal que atiende a los pacientes de coronavirus, pero también atender emergencias médicas de otros padecimientos y dar continuidad a los salud, a los servicios de salud en México. También la segunda acción que requiere recursos del gobierno federal es diseñar y ejecutar un plan integral de apoyo para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan garantizar la continuidad de su operación, asegurar el pago de sueldos a trabajadores durante este periodo y evitar por supuesto el colapso de las cadenas productivas como lo hemos estado viendo. Ante esta exigencia nacional de resolver la crisis económica en materia de salud y de seguridad, el gobierno federal aprobó primero un decreto que publicó y que después envió por supuesto como una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados que contraviene a los artículos setenta y tres y setenta y cuatro constitucionales y reitera simplemente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración de López Obrador evidentemente sin ningún cambio y esto es más que un tema y un instrumento que pueda ser medible, un catálogo de buenas intenciones que en lugar de acciones concretas que puedan ayudar a salir de esta crisis pues evidentemente lo que hacen es reforzar un programa de gobierno que no tuvo en lo absoluto nada, ninguna información. Uno de los aspectos graves que contempla la propuesta del presidente es su intención por supuesto de disponer del presupuesto federal sin control, acción que han detenido en estas semanas derivado de la exigencia ciudadana que se dio y también por supuesto de todo lo que significó esta movilización y el que el bloque opositor en el Congreso de la Unión cerrará a filas, sin embargo también existe la posibilidad de que este en septiembre pues pueda abrirse nuevamente la intentona de aprobar una iniciativa bajo esas características y el resultado por supuesto puede ser catastrófico y por sólo citar dos ejemplos, el año pasado se pagaron setenta y un mil millones de pesos por indemnización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y esta administración ha dispuesto de ciento veinticinco mil millones de pesos de los fondos de cobertura. Adicionalmente se han intensificado denuncias del personal que laboran en el sector salud sobre la falta de insumos y material para llevar a cabo su trabajo. El mecanismo de participación tiene que ver justamente con lo que ha comentado el coordinador, es que hable el resto de los ciudadanos. Escuchamos al presidente hablar en la mañanera, lo escuchamos hablar a través de sus secretarios en la noche tres o cuatro veces y el único que ha hablado en este país durante los últimos dieciocho meses es el presidente López Obrador y nos parece fundamental que hoy sean los ciudadanos quienes se expresen y que además pertenecen a este México que el presidente ha olvidado, que son las pequeñas que las personas que producen riqueza y aquellas personas que hoy están exponiendo su vida en los hospitales, en los servicios médicos y que no cuentan con el material suficiente. La consulta se va a llevar a cabo a través de la página del sitio de internet pregúntaleamexico.org que estaremos presentando. Son dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver justamente con este con este tema de si está de acuerdo la gente en que se refiere la propuesta del presidente que es una propuesta de iniciativa de ley que nunca habíamos visto una iniciativa de esa naturaleza con muchos errores y concretamente contraviene a la constitución. Y la segunda pregunta tiene que ver con que si están de acuerdo que el dinero que son para este ejercicio inicialmente 52 mil millones de pesos que están destinados a estas obras que han sido cuestionadas por su inviabilidad técnica financiera económica y ambiental pueda ser destinado a comprar insumos médicos que los médicos y que las enfermeras y que el personal que está trabajando en los hospitales está pidiendo con urgencia porque está en riesgo su vida porque ha muerto mucha gente, enfermeras, doctores, porque se están contagiando y no están protegidos para atender y salvar más vidas. Y lo que nos interesa es que ese dinero se pueda usar para ese tema y también para apoyar a los micro, pequeños y medianas empresas que no está tomando en cuenta este gobierno porque regalarles o dar 25 mil pesos en un padrón levantado solo por los censos de bienestar ya más bien es un tema que está dejando fuera aquellas personas que tienen a su cargo por supuesto empleados que hoy están en riesgo de perder sus empleos y ya están ahí los datos que se han generado. Nosotros los invitamos, empezará la consulta el día de hoy, arranca con la presentación que hacemos con ustedes y cerrará el día 12 de mayo. Como es de todos conocido, aunque a veces el presidente se le olvida, los ejercicios presupuestales se aprueban cada año. Para el ejercicio 2020, para estas tres obras está una estimación de 52 mil millones de pesos. Obviamente no es el costo total de las tres obras. Por supuesto que daremos la batalla en el siguiente presupuesto de egresos de la federación para también intentar que hoy se reoriente hasta lo que es verdaderamente importante. Esta primera etapa y concretamente de esta consulta que habla de estos tres temas en especial, pues tiene que ver con que estas obras ya fueron cuestionadas por inviables, técnica, financiera, ambientalmente, y el presidente no lo ha escuchado, no lo entiende. Reitero, habla todos los días y no deja que hable el resto del país. Y me parece fundamental que se entienda que eso es lo que buscamos. Por lo menos debo decirte, y voy a retomar el dato de uno de sus legisladores, concretamente Germán Martínez, como senador de Morena, planteó que, por ejemplo, IMSS podía ser, reasignarse un presupuesto de diez mil millones de pesos. Nosotros estamos pidiendo que se reactiven estos cincuenta y dos mil millones de pesos, que se reorienten. ¿En dónde está la facultad de reorientar el gasto? En la Cámara de Diputados. Necesitamos, y yo haría esta pregunta, ¿necesitamos una iniciativa del presidente para reorientarlo? No, es una facultad de nosotros. El presidente lo que quiere es imponer que sus treinta y ocho programas que ha planteado desde el inicio de su sexenio continúen a costa de la salud y de la economía de las mexicanas y de los mexicanos. Y eso nos parece que no puede ser claro. Respecto de si esperamos que se descalifique o no la consulta, lo primero que yo te diría es el presidente descalifica todo aquello que no corresponde a lo que él considera que está dentro de su marco, que para él todo es descalificado. Ha descalificado a los periodistas, ha descalificado a los académicos, ha descalificado a los científicos, ha descalificado a los ambientalistas, ha descalificado a Acción Nacional a quien eligió como su adversario político, ha descalificado a propios extraños y sigue descalificando, por ejemplo, a las redes sociales que las llama benditas cuando lo aplauden, pero las llama hackeadas y las llama a bots cuando no necesariamente lo apoyan. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues usando un mecanismo de consulta y participación, hoy que estamos en la pandemia, que es importante y que es fundamental que la gente pueda participar y le estamos dando un instrumento a todos aquellos que ya se manifestaron y que han dicho, señor presidente, necesitamos que el gasto se en dos temas importantes, salud y economía. Eso es lo más importante para las mexicanas y los mexicanos en este momento. Muchos otros instrumentos se han publicado por académicos, por medios de comunicación y han manifestado a los ciudadanos en estos instrumentos que requieren el apoyo. Si los llamados angustiados, si los llamados de que se hacen a través de las lágrimas, del del temor, de la angustia que los médicos han y las enfermeras y los camilleros y el personal de salud ha expresado en videos, en comentarios, en las propias muertes que se ha ocasionado, no son llamados que le entran al presidente por los oídos y que le dicen que tiene que cambiar y reorientar el gasto público, la verdad es que nosotros lo que queremos es insistir en nuestro papel, no solo de oposición, sino por fuerza en este tema. Estamos conscientes y claros de que esta no es una consulta vinculatoria, como no lo son muchos ejercicios. Reiteramos que el ejercicio tiene que ver básicamente con la búsqueda, la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en las decisiones que les competen. A diferencia de un ejecutivo federal que puede aplicar los recursos que le corresponde aplicar el presupuesto que tiene en sus manos, la responsabilidad de la aplicación del presupuesto y de la política pública, nosotros somos legisladores federales que tenemos representados en los estados y en los municipios y en los distritos, de algunos de los compañeros independientemente de la forma en la que hemos ascendido a esta parte. Y lo que estamos buscando es que sea la gente la que intente y la que diga hacia dónde puede encauzar este dinero. Nosotros tenemos la facultad de reorientar el gasto público. También estamos conscientes que no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados y buscar bajo este mecanismo que también nos escuche en la Cámara de Diputados, que los diputados de las mayorías, concretamente los que conforman este bloque, sepan que hay otras opciones de reorientar el gasto público, no sólo lo que les está mandatando el presidente de la república, no sólo lo que les está imponiendo el presidente de la república. Ellos mismos en lo corto se han quejado de estas decisiones unilaterales de Andrés Manuel López Obrador y ellos mismos saben que los ciudadanos les están exigiendo otras cosas. Entre esas otras cosas es que se atiendan sus necesidades prioritarias y eso es lo que nosotros buscamos, que se entienda que hay otras voces adicionales, que hay otro pueblo, el pueblo que produce, el pueblo que trabaja, el pueblo que está buscando la forma de ser escuchado, ya que el presidente desdeña, ignora, y que tampoco le está haciendo caso a pesar de que los datos que son crudos, que la realidad que es cruda, que la realidad que ya lo alcanzó, le está diciendo, hey, señor presidente, ponga atención y priorice los recursos en su aplicación en los dos temas más importantes, la seguridad, la seguridad, la salud y por supuesto el empleo de las mexicanas y los mexicanos. Para nosotros eso es fundamental, Iván, y no estamos en un proceso de competencia porque tenemos facultades completamente distintas. El presidente tiene unas, nosotros tenemos otras y la forma que tenemos de hacerlo es pidiéndole a la gente que participe en los mecanismos que hoy, incluso la propia pandemia, está obligándonos a usar, que son estos temas. Respecto de los bots, bueno, ayer hubo algunos estudios que se generaron en donde, reitero, las benditas redes sociales son benditas cuando favorecen al presidente de la república y cuando no se te convierten en malditas. Entonces, me parece fundamental que también se conozcan y hay elementos, pues que quien ha manejado concretamente el tema de las redes y es un experto en ese sentido, pues es el que está trabajando con el señor presidente de la república en su oficina. Su gente sabe perfectamente cómo se manejan estas cosas. Hay que entender que estos mecanismos tienen ciertos, ciertas dificultades, pero estamos usando los mecanismos que la propia pandemia nos permite usar y en este momento es el tema virtual y estaremos buscando que se blinde de la mejor manera, entendiendo que también hay ya otros ejercicios en los que se ha intentado tirar páginas, entrar a foros sin ningún respeto a los participantes. Entonces, estamos expuestos, por supuesto, a que el gobierno, sus redes, sus bots, sus... Nosotros estamos haciendo lo que nos toca y buscaremos mejorar que este mecanismo se proteja lo más que se pueda. Reiteramos, hay una cantidad programada para este presupuesto de Grasos 2020 que son 52 mil millones de pesos. En la mesa de discusión y entendiendo que nosotros no tenemos la mayoría, por supuesto, en la Cámara de Diputados, lo que queremos es plantear una alternativa adicional, que sepan que hay otras salidas para la reorientación del gasto público, no solo las que está planteando el presidente. De esa manera se puede ayudar. Las cantidades, por supuesto, tendríamos que buscarlas. Yo debo decir nada más, revisen, por ejemplo, lo que sucedió con la compra de los ventiladores a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, ¿no? Estamos hablando de compras que se están haciendo con un sobrecosto importante, no solo en este caso, los cubrebocas también, las cosas que ya se adjudiciaron por acción nacional ante la Procuraduría General de la República, perdón, ante la Fiscalía General de la República. En fin, la reorientación del gasto corresponde en una discusión más amplia, pero hay que poner sobre la mesa justamente esta propuesta. Y tienes mucha razón, Carla, cuando decimos, ¿qué va a pasar cuando termine esta consulta? Pues justamente es una opción de decir, hay otras personas que tienen otra forma de pensar, que también viven en México, que están padeciendo los estragos de la economía y de la salud, que quieren que sean, que quieren ser escuchadas y que quieren ser tomadas en cuenta. Hay una opción y por supuesto hay ciudadanos que nos van a ayudar a empujar que la Cámara de Diputados tome conciencia que las mayorías que hoy se tienen no están construyendo, las mayorías que hoy se tienen están destruyendo lo poco que habíamos avanzado en las últimas décadas y que si seguimos en este paso de destrucción, lo único que tendremos es el México de los años setentas, que ya a muchos se les olvidó cómo era, porque el modelo que se replicó, por ejemplo, en materia de salud, que es el famoso Insabi, viene de los años setentas y ha desmantelado y desprotegido a los más necesitados con la desaparición del seguro popular. Y nos parece fundamental que se pueda reorientar no sólo la aplicación de este gasto, sino que demos un paso inicial para poder hacer la orientación de la política pública que hoy en México ha desaparecido gracias a las malas decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera unilateral, porque a pesar de tener en su equipo, en su gabinete a personas que tienen amplia experiencia en muchos de los casos, las está ignorando y sólo ha querido gobernar como se hacía en los años setentas, a través de la voz autoritaria de un solo hombre. El apoyo a las empresas, diputada, perdón, este, busca que sea a través de préstamos o cuál sería la forma de apoyarlas? Hay muchos mecanismos para apoyar a las empresas. Se le ha pedido al presidente la reorientación del gasto, por ejemplo, no en la condonación de impuestos, que es lo que él ha querido plantear. Se le ha pedido al presidente que tome en cuenta algunas otras cosas, como por ejemplo, poder aplazar algunos de los pagos. Debo decirte, una empresa que tiene diez empleados, por ejemplo, los veinticinco mil pesos que están dándole, que además, por cierto, están siendo los censos a través de sólo esta estructura electoral que el presidente tiene, que son los famosos siervos de la nación. Nos parece fundamental que no se vea al empresario como un asunto estigmatizado, porque ahora ser empresario, como ser político, como él nos califica neoliberal, pues es estigmatizarnos, nos divide cada vez más. Hay muchos otros mecanismos que los empresarios han pedido, y si me permites, Carla, el diputado Hernán Salinas puede complementarte los diversos mecanismos que puedan existir para poder apoyar a las empresas que están generando estos empleos, y te ponemos el ejemplo de los veinticinco mil pesos, ¿qué va a ser una empresa con veinticinco mil pesos que tiene que pagarle sueldos a diez empleados, por ejemplo? Por supuesto, también la seguridad, entre ellos la violencia contra las mujeres, la entrega de despensas por parte del crimen organizado, la falta de carpetas de investigación, en otros delitos, la falta de una estrategia, tenemos a la Guardia Nacional haciendo tareas de todo tipo, menos necesariamente las de seguridad, en fin, hay asuntos que incluso desde el informe pasado se planteó por parte de Acción Nacional, una serie de preguntas que se enviaron de manera formalmente al Ejecutivo Federal y que no han sido respondidas, y la verdad es que sí es un tema que también preocupa, en este momento estamos encauzando concretamente esta consulta, estos dos temas, porque son los temas urgentes que en este momento están saliendo, que es evidentemente en esta circunstancia, pero posteriormente haremos algo respecto del tema de seguridad, solo queremos darle espacio y habrá otros compañeros que además debo decirte, si revisan los puntos de acuerdo, las iniciativas, se ha estado trabajando y proponiendo, incluso preguntándole a la Unidad de Inteligencia Financiera qué más información tiene al respecto. Sobre lo de Genaro García Luna, me parece que el gobierno federal si tiene elementos suficientes para iniciar carpetas de investigación aquí en la Ciudad de México, tiene que hacerlo, la Fiscalía General de la República tiene que incidir, y por supuesto que hoy ya no hay un pretexto de que no se puede atender porque estábamos en un gobierno que dicen ellos tapaba todo, ahora se supone que este gobierno ya no es tapadera, pues tendría que empezar los procedimientos de carácter legal, el presidente dice nada por encima de la ley, entonces pues queremos que haga a través de la ley que sean ellos los que establezcan estos mecanismos y que asuman el papel que significa ser un operador de la política pública y concretamente en este caso de la impartición y procuración de la justicia, que ellos asuman, que revisen y si hay denuncias que las hagan y que las apliquen y que las consideren de manera formal a través de los mecanismos que para eso la ley ha dado a través de la constitución y las distintas reformas que se han hecho en este país. Me parece que ese es parte del ejercicio político que nosotros al que nosotros tenemos derecho y yo quiero ser muy empática en este tema porque me parece que hoy resulta ser que el hecho de que el presidente plantee todo el tiempo que los políticos no tenemos derecho, que los políticos estamos descalificados, que los políticos, por supuesto, él también es político aunque no lo admita, pues resulta ser que entonces ya no tenemos derecho a hacer absolutamente nada, no podemos desvincularlos de lo que somos, somos legisladores de acción nacional, tenemos una representación de acción nacional y por supuesto que eso no implica que no podamos asumir que hay otras opciones que hay que plantearse. Hemos reiterado y lo dijimos al principio cuando nos preguntaron también, nos había preguntado Fernando Damián también de Milenio respecto de este mismo tema, si esta es una consulta vinculatoria, hemos aclarado que estamos conscientes de que no es una consulta vinculatoria, que lo que nosotros queremos es que se escuche la voz desde un instrumento que como legisladores, que tenemos una función completamente distinta a la de la aplicación del presupuesto que es la que tiene el presidente de la república, podamos hacer y destirle y darle voz a otras personas que no han sido escuchadas en este gobierno y quiero ser reiterativa en eso porque me parece fundamental que sea el presidente el que deje de hablar ya, el presidente habla todos los días, habla en las mañanas, habla los sábados, habla los domingos, mientras dicen lo mismo, nos está llevando a un despeñadero peor que que nos llevó a Enrique Peña Nieto y nos parece fundamental que quienes todavía se preguntan en dónde está la oposición, sepan que la oposición ha estado ahí y que lo ha hecho con propuestas y que seguimos insistiendo y que seguimos insistiendo en todo lo que falta porque nos estamos haciendo lo que nuestro trabajo corresponde a comparar modelos que ya no funcionan, el modelo del presidente Andrés Manuel López Salvador es el modelo de los 70s que ocasionó todas las crisis en las devaluaciones en este país, aunque haya hoy jóvenes que no lo conozcan, que no lo entendieron y que no lo vivieron, pero aquellos que conocen la historia deben entender que obviamente no podemos condenarnos a repetir y quedarnos callados, en los décadas de los 70s el silencio fue uno de los problemas mayores, hoy nosotros queremos y tenemos además la obligación de hablar en esta parte de la oposición y decirle al resto de los ciudadanos que hay un mecanismo, que hay una forma de participación para que puedan expresarse y decir lo que ya han dicho en otros mecanismos y en otros instrumentos que tienen otra metodología para que se atiendan. La salud y la economía de las mexicanas y los mexicanos hoy debe atenderse y quién tiene los instrumentos, el gobierno federal desde hace 18 meses que es gobierno, tiene los instrumentos, no puede seguir echándole la culpa el para que se atiendan las mexicanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!